Bien, ADEC, que nuclea a numerosas entidades económicas de Córdoba, quiere controlar la ejecución y el fin de los recursos que se tributan. Ha enviado un documento a todos los estamentos del gobierno, porque dicen que ya es agobiante e insoportable la presión fiscal. Podrían condenar a 23 años de prisión al yerno del rey de España. Sepa, Iñaki Urdangarín está acusado de corrupción. Se cree que la fiscalía no involucraría por ahora a su esposa, la infanta Cristina. Una nena está grave tras caer por una escalera en los monoblocks Estabio. La pequeña, de dos años de edad, cayó del séptimo al sexto piso. Está internada con traumatismo severo de cráneo en el hospital de niños, repito, en grave estado. Segundo, aseguran que habrá taxis y remises en la noche buena. Parece ser que hay un acuerdo no escrito, por el cual los choferes y los permisionarios le van a dar la mitad, en este caso de la recaudación, a quienes son choferes y realicen el servicio. Y no el 30 o 35%, como suele acostumbrarse. Haya en el cuerpo, finalmente, del hombre que fue arrastrado por la creciera del río San Antonio en Cuesta Blanca, José Villafañez, fue hallado en el diquecito y la cooperativa de Cuesta Blanca, en ese tramo.